Patata y Pai Estamos aquí con Patata y Pai Esto es el Patata y el Láutico Y van a jugar unos ¿Qué era el papel? ¿Tomas tú? Sí ¡Vamos! 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 ¡Yam Israel! ¡No! ¡Buen mug or Clara! ¡Gracias! 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 ¡A la fuerza! ¡Ya fuera! ¡Gracias! 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 ¡Mira una masa! ¡Patata! ¡Atompe's! ¡Atompe's! ¡Gracias! Gracias.